Se regala, me echamos Oye, menes Vete allá a la parcela rápido Porque la burra se está comiendo el trigo de tu papá No manches Vámonos, vámonos Y con el sabor de Grupo Diablo Que toque Raúl, que toque Raúl Bújupa Y báilalo, Huicha Gózalo, Méndez Y el saludo va Para Sergio Viveros Hasta la mesa de Guadalupe ¡Huba! Amarrala burra, amarrala ya Amarrala burra, amarrala ya Que se come el trigo, que esté tu papá Que se come el trigo, que esté tu papá Y meneale la pata Que no corra más Y estérale la cola Y échala pa' atrás Meneale la pata Que no corra más Y estérale la cola Y échala pa' atrás Que toque Raúl Y este es el puro sabor Amarrala burra, amarrala ya Amarrala burra, amarrala ya Que se come el trigo, que esté tu papá Que se come el trigo, que esté tu papá Y meneale la pata Que no corra más Y estérale la cola Y échala pa' atrás Meneale la pata Que no corra más Y estérale la cola Y échala pa' atrás Y este es el sabor De Carlos Y ese es el puro sabor Oye como suena Y como lo baila Bomba Y baila Y baila Los chepos Hasta la reforma Jupa Meneale la pata Que no corra más Y estérale la cola Y échala pa' atrás Meneale la pata Que no corra más Y estérale la cola Y échala pa' atrás Y amarra la burra Porque ya se va Merela la pata Merela la pata Gracias por ver el video